¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a mí, un gusto saludar hasta Cochabamba desde La Paz. Es agradable hablar con la gente de Cochabamba porque es muy bondadosa, allá siempre nos tratan muy bien. Claro que sí, estamos saliendo también a nivel nacional por la red de la agencia de noticias, la octava. Y bueno, estamos deseosos de conocer este sexto concurso departamental de innovación agropecuaria, acuícola y forestal. Coméntenos un poco sobre el concurso. Mire, primero comentarles que la innovación es algo muy importante para promover el desarrollo de los países. Hay naciones que le han dado mucho impulso a la innovación para generar desarrollo económico, desarrollo social. Entonces, la palabra innovación tiene una implicación bien grande, tiene componentes, factores sociales, culturales, económicos, tecnológicos. El INEAP es una institución que en esencia lo que hace es generar conocimiento, genera tecnología. Y en esa medida hemos venido promoviendo ya varios años, esta es la sexta versión, para poder encontrar innovaciones tecnológicas en el sector productivo agropecuario. Entonces, salió la convocatoria en todos los departamentos de Bolivia para desarrollar este concurso nacional de innovación agropecuaria, acuícola y forestal. Esperamos la participación de diferentes actores. La innovación está vinculada con, por ejemplo, con gente que hace desarrollo tecnológico, que hace investigación. Puede ser universidades, centros de investigación, laboratorios, del sector público-privado. Y por otro lado están los actores vinculados con los servicios, aquellos que dan asistencia técnica, proveedores de insumos. Y otro grupo importante son los productores, aquella gente que genera producción, que genera productos. Entonces, son esos tres actores principales a quienes hemos convocado para que nos presenten sus innovaciones en temas agropecuarios, acuícolas y agroforestales. Muy bien. Como usted bien decía, la innovación es una parte fundamental, no solamente en el mundo que siempre conocemos de la tecnología, sino también dentro de la tecnología en este campo agroindustrial y agropecuario y acuícola. Es la sexta versión. Coméntenos un poco las experiencias. Al ser ya el sexto concurso, perdón, la sexta versión, ¿qué experiencias han sacado ya de los anteriores cinco? ¿Cómo seguramente ha ido evolucionando mucho este concurso? Y también han debido tener muchas buenas ideas a lo largo de estos años. Definitivamente. Creo que este concurso de innovación agropecuaria está generando una dinámica para promover la mejora de la producción agropecuaria en Bolivia. Yo recuerdo de las anteriores versiones algunas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, un año se presentó investigaciones sobre temas de reproducción en camélidos sudamericanos. Los camélidos tienen una particularidad. Las llamas, las alpacas, tienen 11 meses de gestación. Esa es la diferencia con los otros mamíferos. Además de eso, estos animales no se preñan todos los años por problemas de alimentación. Son varios factores que hacen que las gamitas no tengan todos los años sus crías. Entonces, aquí lo que hizo un investigador, se llama Pedro Delgado, que es docente investigador de la OPEA, es trabajar un poco en mejorar esa posibilidad de incrementar, por ejemplo, temas de reproducción, la mayor frecuencia, lograr que las llamas en las sectores se peguen anualmente. Entonces, ha desarrollado una tecnología como para diluir, por ejemplo, el semen de las llamas y poder hacer inseminación artificial. Son cosas como esas que vamos encontrando. O, por ejemplo, hace unos años también encontramos una familia que producía cañagua, que es un grano andino con un nivel de proteína alto, es muy saludable. Entonces, esta señora lo que hizo es promover el consumo de la cañagua en productos ya elaborados, galletas, turrones, etc. Ahorita, esta señora es una, yo diría, una empresaria. Innovare lo que ha logrado es mostrar su producción, articular con otros actores, articular con gente que financia este tipo de proyectos. Y ahorita es una persona que está generando economía, está generando empleo. Entonces, hay experiencias como esas que podemos ir contando de cada uno de los innovadores que hemos tenido los pasados años. Qué bueno, qué bueno. Esas experiencias siempre hacen bien a la cuestión, como decíamos, agrícola y también de producción. Y que, obviamente, también con el cambio climático, con esta pandemia, si nos quedamos solamente con lo que sabemos hacer y no innovamos, pienso de que, obviamente, el tiempo nos va a pasar por delante. Como usted bien decía, tiene tres ramas este concurso, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres ramas para que más o menos qué persona debe ir a qué rama del concurso? Bueno, están invitados todos los generadores de conocimiento. Son investigadores de universidades, de centros privados, de centros públicos de investigación, aquellos que hacen investigación y desarrollo de tecnología. Ese es un grupo con los que vamos a trabajar y vamos a evaluar sus resultados. Resultados con evidencias, no solamente son ideas, sino tienen que mostrarnos lo que han logrado como resultado y cuáles son los productos y tener la evidencia para poder evaluarlos. El otro grupo está vinculado con los proveedores de servicios. Gente que, tal vez, tiene negocios con asistencia técnica, con capacitación, con proveer insumos agropecuarios. Entonces, todo lo que está vinculado con servicios. También en servicios ingresa la parte financiera. Tal vez alguna institución, una financiera, ha generado un mecanismo para poder potenciar el uso de una tecnología agropecuaria. Entonces, ingresa dentro de esta categoría. El otro grupo son los productores. Aquella gente que hace producción en campo, en su chacra, con sus animales, en sus plantaciones. Y quizá ellos han incorporado estos conocimientos y han logrado hacer algunos ajustes en la medida que han ido aplicando estos conocimientos. Entonces, son esos tres grupos los que están convocados para poder competir en este concurso departamental. Y, posteriormente, en diciembre, el 2 y 3 de diciembre, en Trinidad. Aquellos que clasifiquen, así como en el mundial, los que clasifiquen a los departamentos, se van al evento nacional y el 2 y 3 de diciembre, en Trinidad, van a competir a nivel nacional. ¿Hasta cuándo, entonces, tienen tiempo para mandar las solicitudes para poder postular a este concurso? Miren, en la mayoría de los departamentos, este concurso se va a realizar el próximo viernes, 19 de noviembre. Entonces, está abierta la convocatoria. Por favor, busquen en las redes sociales de LINEAP, en la página de LINEAP, para encontrar las bases, contactarse con el personal de LINEAP en los departamentos. Y el día viernes, presentarse y poder mostrarnos sus resultados de innovaciones. Qué bueno. Pero, además de este concurso, se tiene pensado el octavo encuentro, precisamente, de esta innovación. Coméntenos, también, de qué va a tratar, aparte del concurso, este encuentro de innovadores. Mire, venimos generando conocimiento de los diferentes actores. LINEAP tiene proyectos de investigación, tiene como 21 proyectos de investigación en diferentes rubros. Por ejemplo, en manzana, en temas vitales, tenemos en cacao, en café, en frutos amazónicos, azaí, por ejemplo, majo, castaña, tenemos en trigo, en maíz. Entonces, el LINEAP está generando conocimiento. Nosotros queremos mostrar estos avances que hemos logrado desde el LINEAP. Pero no solo nosotros. Sabemos que las universidades u otras instituciones vinculadas con la ciencia y tecnología agropecuaria también están generando conocimiento. Entonces, esta reunión, este Innovare, permite juntarnos entre todos para ver en qué hemos avanzado, qué estamos logrando, qué nos falta, y especialmente ver hacia dónde vamos a avanzar en cuanto a ciencia y tecnología. Entonces, estas reuniones anuales nos permiten encontrarnos, ver lo que hemos hecho y mirar hacia el futuro. Esta actividad del 2 y el 3 en Trinidad es abierta a todo el público. Pueden participar productores, pueden participar las instituciones, profesionales de las instituciones, la ciudadanía en general, para conocer lo que estamos haciendo en Bolivia en cuanto a ciencia y tecnología agropecuaria. Esa es la importancia de esta reunión. Entonces, ¿más o menos va a ser como una feria? ¿Se tiene programado tal vez algunas ponencias o algunos talleres? Tenemos conferencias. Vamos a tener conferencias magistrales de los investigadores. Vamos a tener conferencias de los mismos productores. Porque también hay que juntar la ciencia con los saberes. El método científico es importante, es fundamental, pero también tenemos que acompañar con los saberes, los conocimientos de los mismos productores. Si juntamos esos dos tipos de conocimiento, creo que podemos generar resultados importantes. Entonces, vamos a tener conferencistas de los investigadores, pero también conferencistas de los productores. Y también de otras instituciones como de universidades, vamos a tener algunos invitados internacionales. Entonces, es un entramado de varias ponencias, exposiciones, que nos van a permitir mirar la realidad en cuanto a ciencia y tecnología en Bolivia. Claro, eso es muy bueno. Eso es muy bueno que se incluya tanto al personal capacitado y científico, pero también con las experiencias de los que todos los días están en la tierra y trabajando como productores. Creo que va a ser un encuentro muy bonito, interdisciplinario también, como para también pensar en esta innovación. Les deseamos éxito, les deseamos éxito realmente a esta clase de actividades. Entonces, favorecen a los productores, favorecen también a todos nosotros que somos los consumidores. Y bueno, vamos a estar también atentos a los resultados de este concurso. Muchísimas gracias a Múlcar y a la Agencia de Noticias La Octava por darnos este espacio. Esperamos siempre tener la oportunidad de conversar, quizá no otra oportunidad de hablar sobre temas concretos de la ciencia agropecuaria, que es necesario que la sociedad vaya conociéndola. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a usted por el tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos entonces con Mario Vargas, director nacional de innovación del INIAF, que amablemente nos ha contado este sexto concurso de innovación agropecuaria, que se va a desarrollar a cabo en este mes y en el siguiente mes, con todos los productores y el personal científico que todos los días están luchando para tener una mejor productividad, tanto en el sector agrícola como también en la ciencia.